En Silos, como en pocos otros lugares, se dan la mano y además de forma extraordinariamente intensa la historia. Hablamos de casi mil años de civilización y valores occidentales. El arte, estamos ante un monasterio, especialmente un claustro que está considerado dentro de las joyas mundiales del arte románico. Y la espiritualidad, esos valores culturales, literarios, asociados también a Silos, los cantos y los rezos de los monjes, pues siempre tienen un enorme atractivo a las personas con un mínimo de sensibilidad. Por lo tanto, partimos de la base de que hoy es un motivo de alegría y un privilegio visitar Silos. Es un motivo también que me permite agradecer la labor que la comunidad, Padre Abad, venís realizando, porque sois los verdaderos protagonistas, en virtud de vuestra vida en el monasterio, pues del cuidado del monasterio, del mantenimiento del monasterio. Y también de la puesta en valor para el conjunto de la sociedad, incluso con iniciativas de carácter cultural, de dinamización cultural, pues extraordinarias. Y yo quiero hoy poner a la comunidad benedictina de Silos como ejemplo de lo que afortunadamente otras muchas comunidades de monjes y de monjas hacen en un patrimonio al que nos sentimos muy vinculados, que está en muchos casos disperso en el territorio y que desgraciadamente en otros muchos casos está también abandonado, en el sentido de que no tiene pobladores, ¿no? Lo cual a su vez pues conlleva la dificultad del propio mantenimiento y la seguridad. Hace tan solo unos días teníamos la feliz noticia de la recuperación de dos sillares magníficos de la ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas y sabemos que lo tremendo es que esos bienes patrimoniales pues están aislados y que incluso los adelantos tecnológicos pues no son en muchos casos suficientes para responder a la rapiña de personas que destrozan el patrimonio. Aquí tenemos una comunidad que es la principal protagonista del mantenimiento espléndido de este monasterio con su claustro. Las administraciones, la administración autonómica, bueno, pues ha venido durante ya muchos años colaborando en esa labor con la propia comunidad. Fruto de ello se han venido realizando en los últimos años, yo quiero recordarlas, pues obras muy significativas en el interior del monasterio, en zonas tan vitales como la biblioteca, como el antiguo refectorio. Hemos ayudado también y colaborado con los monjes en una labor fundamental en cara a la socialización de los valores culturales y literarios. Aquí hay una valiosísima biblioteca y se ha colaborado con la abadía en la catalogación e informatización de esos fondos para hacerlos más accesibles a los estudiosos, a las gentes de ciencias. Y un nuevo jalón de colaboración pues es el que hoy estamos contemplando, el que hoy podemos visitar. Estas obras que se han realizado en los últimos meses bajo la dirección personal y física, material de los monjes, que es siempre una garantía, sobre todo cuando hablamos de obras robustas, de piedra, que han permitido urbanizar los accesos externos al monasterio y también pavimentar, y veo que de una forma extraordinariamente hermosa esta plaza interior de acceso principal podemos considerar al monasterio y que además siempre está exornado desde hace más de cien años, como me recordabas, por esta secuella que es también muy significativa junto al ciprés de los valores de Silos. Esta ha sido fruto de una colaboración, esto ha supuesto una inversión importante de 300.000 euros y es fruto, en definitiva, un nuevo fruto de la colaboración entre los protagonistas, la Abadía y la Junta de Castilla y León, y a mí me complace hoy visitarlo. Quiero decir que esta colaboración se ha extendido también en los últimos años a otra entidad, muy vinculada al monasterio y muy vinculada a todos nosotros, como es la Fundación Silos, que además está desplegando una enorme actividad cultural con exposiciones, sé que en este momento hay alguna, han tenido además la amabilidad y la generosidad de enviarme el correspondiente catálogo y hay alguna más muy importante, muy significativa, programada para este mismo año 2019 a la que me referiré a continuación. Quiero decir que también con la Fundación, a cuyo patronato pertenece la Junta de Castilla y León, pues tenemos una línea muy abierta de colaboración, que comenzó precisamente con una gran obra, como fue en años, por cierto, difícil desde el punto de vista económico la recuperación, con unos recursos muy importantes e importantísimos, más de 4 millones y medio de euros, del convento de San Francisco, que es propiedad del monasterio, anexo justamente fuera del casco urbano de Santo Domingo de Silos. Y dos últimas consideraciones, hablamos de valores culturales, hablamos de valores patrimoniales, pero hay que hablar también de los valores naturales. Silos está enclavada en una comarca extraordinariamente rica, en esos valores, en la biodiversidad, en conjuntos cársticos, en definitiva estamos hablando de una zona que ha merecido ya, a finales del año pasado lo aprobaba la Junta de Castilla y León, en la aprobación de un plan de ordenación de esos recursos naturales, que es la vía segura a que en la próxima legislatura, indudablemente se producirá, las Cortes de Castilla y León, a través de la ley correspondiente, aprueben la creación de un nuevo espacio natural, de un nuevo parque natural en Castilla y León. Será el espacio natural de los sabinares de la Arlanza y de la Yecla, muy cerquita de aquí, donde se van a integrar de una forma completa o parcial, pues creo que son 21 municipios, el caso concreto de Santo Domingo de Silos, completamente el municipio de Santo Domingo de Silos. Esto va a ser un paso más, que en definitiva va a determinar que dispongamos aquí también, de una forma ordenada, rigurosa, catalogada, en definitiva con la proyección que tiene el rico patrimonio natural de Castilla y León, de un aliciente más para visitar esta extraordinaria comarca. Y en la inmediatez, pues se ha presentado esta misma semana. En unas pocas semanas se inaugurará en Lerma una nueva edición, creo que es la edición 24 de las edades del hombre. Un proyecto sobre el cual no quiero insistir, pero que sé que en Lerma, y con una visión también de comarca, pues es esperado también por todos los burgaleses con una enorme expectación. Y yo creo que es un acierto que ya se ha producido en las últimas ediciones, que esos proyectos no solamente vinculen y van a vincular de una forma muy intensa a la Villa de Lerma, a sus principales, la colegiata y la antigua iglesia y convento de las Clarisas y algunas otras zonas de la Villa, donde estamos, por cierto, de la mano del propio ayuntamiento, realizando unas obras de mejora de los entornos urbanos, que también tendremos en las próximas semanas la oportunidad de visitar y de conocer, que tenga una dimensión de comarca, una dimensión territorial. Y de la misma manera que se organiza vinculada una ruta en relación con esas iglesias impresionantes de la zona de la Arlanza hacia Quintana del Puente, hacia Palencia, por las que acabo de atravesar, va a haber también otra ruta, que yo creo que muy sabiamente se ha denominado con el nombre de Arte y Silencio, que va a vincular esa edición de las Edades del Hombre a lugares tan emblemáticos como Covarrubias y, de nuevo, Santo Domingo de Silos, donde está prevista, y será un gran acontecimiento cultural, una muy importante exposición del gran artista español Antonio López, con piezas de escultura y de pintura, que sin duda va a ser también un aliciente extraordinario para volver a Silos una vez más este año. De manera que si en las últimas ocasiones que nos hemos visto, querido Abad, me has tirado un poco de las orejas porque ya hacía un tiempo que no venía por aquí, este año va a haber motivos muy adecuados para que os exprese de una manera un poquito más firme mi cariño y mi reconocimiento, que, por cierto, hago extensivo a todos los vecinos de Santo Domingo de Silos y a su querido vitalicio alcalde, que también hoy nos acompaña. Gracias por ver el video.